Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este Domingo de Extranormal de Impacto. Como lo vio en el avance, tocaremos los temas que usted ha sugerido en sus correos y llamadas a nuestra redacción. La primera investigación nos habla de un lugar en donde se creía iban las almas de los niños que no eran bautizados. Su nombre, El Imbo. Este panorama es desolador. Es un camposanto en Ciudad Juárez, Chihuahua, llamado el cementerio de los niños debido a que la mayoría de los restos que ahí yacen son de menores de edad. Aunque no lo crea, son tumbas olvidadas sin lápidas. Son pequeños montículos de tierra con cruces que solo en algunos casos llevan el nombre del menor fallecido. En este camposanto ocurre un extraño fenómeno, ya que los vecinos dicen que inexplicablemente estos pequeños salen por las noches para juguetear con los vivos, con personas que no son de por aquí y que desconocen la historia. ¿Casualidad o no? Esa madrugada el equipo de Extranormal experimentó algo que no había ocurrido en investigaciones pasadas y que posiblemente nos confirmaba los rumores de los pobladores, que aseguran que durante la visita a este cementerio es posible ver en los automóviles pequeñas huellas dactilares de niños. Observen bien, como si alguien hubiera estado jugando con tierra encima de la cajuela del auto. Vean como si pasaran aquí dedos con tierra. Hay pequeñas huellas por todas partes. Obviamente no coincide con ninguna de las de nosotros, que son bastante grandes. Pero vean, como si fueran deditos que hubieran pasado por aquí. A ver, vamos a ver. ¿Aquí también hay? A ver. Mira. Ahí está muy marcado. Como si hubieran estado jugando con tierra, ¿no? Y son pequeñas huellas, son manos de niños. ¿En el foco también? Mira, esta está muy clara, ¿eh? No sé si la cámara puede tomar también. Es ahí donde surgió la duda sobre el por qué estos angelitos no han encontrado la paz eterna. Hace algún tiempo la iglesia consideraba que los recién nacidos llegaban a este mundo con el pecado original y que si morían antes de ser bautizados, no podían ir inmediatamente al cielo. Sí, mira, el limbo realmente responde a la inquietud o al hecho de querer saber a dónde iban los niños que no estaban bautizados, que morían sin bautismo, por el hecho de que antiguamente se afirmaba de que sin bautismo no había salvación. Entonces, pensaba un niño que moría sin bautismo, ¿a dónde iba? Si no tenía realmente un pecado personal. Sí tenía un pecado, pues el pecado original, que llamamos nosotros, pero no tenía ningún pecado personal, de tal forma que no tenía una responsabilidad de él propia para decirle por qué habría que condenarlo, ¿verdad? El limbo, un sitio habitado por almas de niños que no han llegado al cielo, parece un hecho injusto. Es por eso que la iglesia católica desacreditó este sitio y cambió por completo el concepto sobre la muerte de un infante inocente. Con el concilio Vaticano II, estamos hablando del año 1965, cuando culmina, en ese documento del Alumen Gentium del Vaticano II, se plantea precisamente este hecho de que personas que a lo mejor no están bautizadas con el rito litúrgico del bautismo, pueden también alcanzar la salvación en algún momento dado, según las circunstancias que vivieron. De ahí, de tal forma que se va concluyendo, bueno, si es ya tan abierto la salvación, por así decirlo, bueno, pues en ese caso los niños de los que se hablaba, que murían sin bautismo, pues ya automáticamente ya nadie habló que pasan al limbo, ¿no? Por su pureza de alma, estos pequeños son vistos como una especie de intercesores con el Creador. Según las costumbres de cada lugar, a ellos les son encargados favores solicitados por corazones llenos de fe. Tal es el caso del Animita, un pequeño niño que en épocas de la Revolución Mexicana fue asesinado por tropas rebeldes. El niño que en vida se llamara Miguelito, dio su vida por su padre, ya que cuenta la leyenda que cuando el padre de Miguelito iba a ser asesinado, él se atravesó y fue alcanzado por las balas que iban destinadas a su padre. Este pequeño es muy querido por los habitantes de Baja California Sur por su valentía. Incluso le han erguido una especie de capilla frente a la carretera. Quiero que se den cuenta del lugar que tengo a mis espaldas. Pareciera ser un lugar abandonado, un sitio en medio de la nada. A su alrededor crece la maleza, parece en medio de un terreno baldío. Obsérvenlo bien, hay graffiti por todas partes. Está muy descuidado, pero yo quiero que entren conmigo a este lugar, porque allá adentro hay algo muy interesante. Resulta que en este lugar es donde están los restos de un pequeño. Un pequeño al que la gente viene a rezarle. Pero quiero que vean una cosa. Como podrán notarlo, al fondo tenemos unas veladoras que se encuentran encendidas. Esto quiere decir que la gente viene continuamente y le reza a este pequeño niño, al que de cariño le han llamado el animita. Aparte, el graffiti aquí tiene una peculiaridad, puesto que lejos de ser actos de vandalismo, al menos aquí adentro, tenemos algo. Es una leyenda que dice propiedad de Jesús de Nazaret. Dicen que la animita, como lo llaman de cariño, atiende las peticiones de todo aquel que se acerca a pedirle favores. Y de alguna manera, estos favores son concedidos. Bueno, yo creo que todas las personas que están en el cielo, niños y adultos, si efectivamente están en el cielo, se pueden convertir en intercesores nuestros. Si tú que estás en el cielo, a ver allá, ayúdame con los angelitos. Allá platica con los santos, habla con Jesucristo para que me den la gracia que necesito en este momento. Es válido hacerlo, ¿cómo no? Para profundizar más en este tema, está con nosotros Octavio Elizondo. Octavio, a mí me cuesta trabajo creer que de veras un niño se quede penando, con esa pureza de alma que todos consideramos, ¿no? Bueno, sí es algo que todavía tiene muchas incógnitas. De hecho, a lo mejor hay niños, esas almas con una luz y una vibración muy fuerte, que en realidad a lo mejor vinieron y su término fue muy rápido en este mundo. Y después de vibrar en esta vibración que es un poquito más densa y pasar a la otra, sí pueden quedarse ayudando, porque probablemente su trabajo sea el de ayuda. O sea, ahora, no nos vayamos con la finta que vemos un niño y que ese niño pueda ser, pues, un alma muy buena que está penando aquí. Puede ser un demonio, y eso lo habíamos platicado con Luisa. También está con nosotros Luisa Cárdenas. Luisa, sí me gustaría que profundizaras tú sobre eso. ¿Es cierto que puede ser un fantasma un demonio? Mira, lo que pasa con los niños es que cuando se quedan penando, puede ser porque pierden el camino. Es tan rápido que no asimilan su muerte y no pueden encontrar la luz para pasar al otro plano. Pero es muy raro, porque son almas pequeñas e inocentes por los cuales vienen sus seres ya fallecidos y se los llevan muy rápido. Entonces corremos el riesgo de que sea un demonio que nos engaña con la imagen inocente del niño para que te acerques y seas más vulnerable ante él. Aunque aquí en el programa, Luisa, hemos visto muchos niños que se quedan jugando, como el caso del niño del panteón, como el caso del hijo de Carmín. Sí, pero son casos muy contados. En realidad es la forma favorita del demonio para representarse por la confianza que te puede dar y el daño que te puede causar al que tú te acerques a él. ¿Tú has tenido alguna experiencia con un fantasma de estos? Sí. Y en mi opinión, de a lo mejor siete niños que he visto fantasmas, cinco han sido demonios. Bien.